Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado, Richie Hand Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Hola, muy buenos días, bienvenido a un nuevo espacio forrajero Vinieron las condiciones de frío, vinieron las condiciones de humedad Teóricamente con las heladas pasadas ha bajado la humedad del cultivo Pero seguimos en un punto crucial que es Tengo grano, todavía no lo puedo cosechar, tengo que desocupar el lote, no tengo volumen Para dónde corro Son todas las preguntas que nos hicieron en los últimos 10 días Y en realidad si lo tuviésemos que definir con una palabra sería Erlich, erlaje, silaje de espiga o como le quieras decir ¿Qué quiere decir esto? Pasá con tu picadora, un cabezal maicero, levantá solamente la picadora O cortá solamente la parte alta de la primera espiga hacia arriba Y eso va a ser un producto que va a tener energía concentrada en menos fibra De las condiciones que nos tocó para hacer silaje en el verano Teníamos poco volumen, teníamos poco grano Y eso se sumó a que el grano que generaron algunas plantas afectadas por espiroplasma No terminó de cuajar todo el grano Entonces es muy difícil llegar a cosecharlo La solución cuál sería Tomar la espiga, pasar con la picadora con un cabezal maicero Picar, moler con el cracker de la picadora Con la posibilidad de poder embolsar en una embolsadora de 9 pies Y hacer un alimento alto en energía con fibra diluida Pero cuál es la ventaja estratégica que te va a dar esto La relación grano-planta se te va a dar muy bien Y vos lo vas a poder complementar con o fibra externa O si querés más concentración energética con grano externo La gran ventaja cuál es Si no te da porque no vas a tener cobertura para dejar cobertura y picar todo Y tampoco lo vas a poder cosechar y después poder partir un grano muy chiquito Y embolsarlo en una embolsadora común De grano húmedo Lo que vas a hacer es, como te decíamos recién Levantar la espiga Picar toda la espiga Molerla más rápido Y acelerar mucho con la capacidad de trabajo que te va a dar esta operatoria En donde no vas a tener que estar esperando todo No vas a tener que tener una cosecha más limpia, etcétera, etcétera El Ehrlich probablemente sea la solución Para liberar lote Y poder levantar la energía que nos está quedando en los lotes Antes de entrar a otro ciclo productivo Para seguir este consejo Y todos los que veníamos dando Como siempre En nuestro canal de YouTube En Campo Directo O en nuestra página de Instagram De Espacio Forraje Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Domay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos ¡Findos! En marzo celebramos los 15 años del graper argentino. Súmate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Piersanti.